también agradecerle a Chabelona, Chabelona aquí estamos en Chabelona, Chabelona vean ustedes que bueno, Chabelona una vez más aquí Chabelona abierto las 24 horas donde se pasa super bien y la comida es espectacular y aquí viene gente René que tiene toda una vida viniendo Don Álvaro que es el dueño es una gran persona y todos los muchachos que trabajan acá los van a atender bueno, mejor que en su casa estamos en avenida 10, aquí es tradicional pongan nada más en Waze ahora ya no hay que dar direcciones y viene aquí a tomarse una sopa mire, yo me estoy comiendo ahorita porque más bien voy a dejar aquí a Roberto para ir a terminar porque si va Marcela directo me lo quita una pechuga de pollo papá con aguacate ya se la voy a quitar más bien